¿Qué piensas, Augusto Tandazo Borrero, de los lojanos? Que creo que cuando se tiene un determinado prestigio, Loja siempre es vista como una ciudad culta, hay que mantener eso, mantener, no dormirse en los laureles, no dormirse en los laureles. ¿Loja una cada vez más curuchupa, Augusto? Cuando uno ve lo que pasa en Loja, mira nosotros desde acá de Quito vemos la gente que eligen como representantes, con excepciones que las hay, excepciones, pero cuando eligen representantes, por ejemplo a la Asamblea Nacional, tú dices, esto puede representar a Loja, ves las autoridades que no tienen mérito para haber llegado o mantenerse en tal o cual cargo, y llegan por el solo hecho de que convencen a la gente con una campaña emocional, o sea los manipuleos que hacen con los medios de comunicación incluso tradicionales, que siempre están hablando en función de determinados intereses partidistas, de gente que tienen en los gobiernos, y que por eso responde a determinados intereses. ¿Dónde está la prensa tradicional, los medios de comunicación tradicionales? Augusto, ¿cuáles autoridades no merecen estar en los puestos? A ver, me parece bien una campaña electoral en Loja, que lo único que funcionó es el 10 de abril, una carta de la baraja, y con eso ganan en Loja, con eso ganan en Loja. O no quieren escuchar las cosas que nosotros vemos desde acá. Ahora, ustedes tienen para hacerse una autocrítica de lo que tienen en Loja y lo que han vivido. Tuvieron un alcalde como Bailón que no pegó una, o no tuvieron, una persona que pasaba en estado etílico permanentemente. Es lo que tuvieron de alcalde. Yo creo que es. Hay lojantes que no lo han leído a Pío Jaramillo Alvarado, hay lojantes que no lo han leído a Manuel Agustín Aguirre, Ángel Felicísimo Rojas, que no lo han leído a Benjamín Carrión, que no lo leen, entonces son íconos, pero íconos que no tienen contenido. Entonces Loja tiene que caminar, tiene que mejorar. A mí me duele Loja que no mejore, que no mejore su nivel, que lo tuvo en el pasado, un nivel glorioso, un nivel muy alto. Y de la noche a la mañana es Loja cualquier cosa, como una provincia más del Ecuador. Entonces me duele eso. Si a ustedes no les duele, allá es otro problema. ¿Pueden entrevistarte 50, 60? ¿No eres el referente más importante? Porque habrán más importantes, habrán personajes que hacen mayor información. Javián, ¿por qué me llamas a entrevistar y me insistes permanentemente para entrevistarme? ¿Por qué me insistes? Porque me insististe tres veces para entrevistarme. Las llamadas no me contestabas. ¿Por qué me insistes? Porque yo soy uno del montón. No, 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 no. Entonces, ¿por qué me entrevistas? ¿Por qué me entrevistas? Si en tu medio de comunicación tienes los mismos de siempre, pues. O es que te crees la divina papaya tú, porque tienes un medio de comunicación. No, jamás, jamás. Entonces, ¿de qué estás hablando? Pues me llamas a faltarme al respeto. No, no, no. Me llamas a provocarme, a ponerme en la calva de los leones a ver si alguien trae algo de mí. De mí no van a sacar nada. Te estoy preguntando. Yo voy a decir las cosas como son. Es una ciudad que ni siquiera conoce su historia. No conoce su historia. Y cuando algo se les dice, se asustan. Se asustan, les da temblor. Yo voy a decir como son. Gracias.